Y yo creo que es una discusión muy importante, teniendo en cuenta que Europa se va a nutrir mucho de esa migración porque tenemos una crisis demográfica del copón y se necesita gente joven y están viendo que por ahí estaría la solución. Pero claro, es que esta solución tiene que ir con un debate público y reconocer dentro de los partidos de todo el ámbito político que esto puede dar lugar a problemas. Que Marsella ahora mismo es un problema en Francia. El único logro del BLM ha sido saquear ciudades. Los derechos humanos para los chinos son esa cosa de la que se ríen y nos llaman a nosotros tontos. Mira los subnormales de los derechos humanos, jajaja. A quienes llamáis facitas. Estemos más escandalizados por los derechos de las mujeres, de los niños y en general de la población en este tipo de países que los que aquí se abanderan por los derechos humanos. Que voy a regañar a Sergio que está por aquí gritando. Muy buenas Fer, ¿qué tal estás? Bienvenida a mi programa. Muy buenas tardes chicos. Pues aquí, de lunes, muchas gracias por invitarme, Miguel. No, gracias a ti por venir, por supuestísimo. ¿Qué te empujó a introducirte en esta selva de las redes sociales? Y sobre todo, ¿cuándo vas a venir también aquí a YouTube? Porque en Twitch lo estás petando muy fuerte, pero nos haces falta también por aquí. Bueno, llevo una semana, más de una semana sin estremear, así que... Nada, a ver, realmente lo que me hizo un poco dar el salto fue, sobre todo fue Sergio. O sea, yo en redes sociales, a ver, es que yo en redes sociales no tenía nada de relevancia. O sea, yo muchas veces, muchas de las cosas que Sergio hace o cuando prepara vídeos y tal, nosotros comentamos mucho la política y la actualidad y cualquier cosa. Él a lo mejor sabe mucho más de temas así de género, de feminismo y todo esto, de interseccionalidad y, bueno, pues yo de otras cosas. Entonces, él llevaba mucho tiempo detrás para que me abriese algo, y yo tenía bastante pánico social. Pero sí que es verdad que a raíz de lo del hilo, que al contrario de lo que muchas veces ella se puede pensar, porque yo me acuerdo que veía cosas de que esto es la plataforma, como el trampolín para que ella empiece, que al final ha sido un poco así, pero no era para nada la intención. Yo cuando hice ese hilo no pensaba que fuese a tener tanta relevancia. Me lo hice en una cuenta de Twitter que me acababa de abrir porque la mía anterior me la chaparon y yo pensaba, digo, esto pues igual tiene 300 likes, ciento y pico retweets, ¿sabes? Y ese era mi concepto de lopeta, un hilo de Twitter, ¿sabes? Pero de repente, en cuestión de una semana, sí que es cierto que, joder, al final cuando lo piensas, dices, coño, es que estás en mitad de la campaña, estás haciendo algo que es verídico. Muchísima gente de dentro de la izquierda, de dentro del partido, sabían perfectamente que eso, ese tipo de cosas pasaban. Y yo supongo, y estoy segura de que dieron gracias a que yo contase esa gilipollez y que no haya salido ninguna chica a contar cosas más fuertes. Y, claro, se lió un poco. Entonces, ya sí que es cierto que, bueno, como había muchísima gente, pues ya empecé a tener más interacción con más gente y ya Sergio se puso hiperpesado. Y me abrí el Twitch así muy de tranquis y poco a poco, todo el verano, me he entretenido un montón, me lo he pasado súper bien con la gente, tanto comentando la actualidad, diciendo burradas, jugando a videojuegos, banqueando. Y la verdad es que está muy guay tener como una comunidad de por lo menos a 10, 15 personas que suelen estar siempre en tus directos, con los que ya tienes como algún tipo de vínculo. Y eso me vuela mucho. Para el que no tenga contexto de en qué consiste ese hilo de Pablo Iglesias, ¿podrías explicarnos un poquito qué fue lo que pasó? Bueno, yo esto os lo explico porque, a ver, esto era una tontería porque yo esto se lo conté a Sergio al principio de conocernos, como anécdota. En plan, pues mira tú esto, mira a los feministas, mira el marido de la señora del piropo es una agresión sexual. Siempre han sido así, bueno, y es que en círculos de Podemos... A ver, yo conocía gente de lo que es actualmente Podemos antes de que existiese Podemos y también eran círculos universitarios, que había mucho barreo, mucho de todo, pero especialmente en la izquierda había muchísimos jaujas. Y nada, yo era algo con lo que bromeaba, en plan, me decía, Sergio, algún día le tienes que hacer un hilo sobre eso. Yo, no sé qué. No, porque tampoco tenía relevancia en redes sociales, como te digo. Pues ese día, es que además me acuerdo que fue el día de... Fue el día que estuvieron... No me acuerdo qué fue, pero fue algo de... Una información sobre Pablo Iglesias que Susana Griso trató de forma más o menos amarillista o sensacionalista. No, no me acuerdo qué era exactamente, pero ese día en Espejo Público Pablo Iglesias se puso a llorar en Twitter porque es que el sensacionalismo es que me sacan de contexto y el rollo, pero disculpa. Entonces yo le puse un tuit en plan, míralo, Pablo Iglesias, ahora ha descubierto que existe la prensa, vamos, que él no sabe, no tiene ni idea. Él no tiene ni idea de lo que es el amarillismo, no, él eso no sé, no le consta, ¿sabes? Entonces, nada, súper light, sin vacilar, el sol me está riendo de la ironía. Y esa tarde, que fue, ese sí que fue el día de lo que pasó en el acto de campaña de huir de monasterio en Vallecas, que los aguchearon, hubo violencia y tal, no sé qué, y Sergio me lo cuenta en plan, joder, este tío tal, me dice, métete en el Twitter de Pablo Iglesias que ya está ahí echándole la culpa a Vox, van provocando. Entonces me encuentro que el tío me ha bloqueado. Y yo, tú, que el chepudo este me ha bloqueado muy fuerte. Y no me he metido con él, porque me dicen, joder, si yo soy muy manporrera, estoy todo el día, Pablo Iglesias, eres, ¿qué eres? No sé cuán, pero no, solo me reí de él llorando, sin faltarle a respeto, sin insultarle ni nada. Entonces digo, que este gilipo ya me ha bloqueado. Y me dice, Sergio tenía además un directo con... Ah, un economista de Twitter. No sé cómo se llama, un liberal. ¿Con Rayo puede ser? No, no, con otro. Bueno, con otro. Y él se fue a hacer, el directo, la entrevista con este hombre. Y yo me dijo, hazle el hilo. Pero eso me lo dijo como me lo había dicho otra vez. Y me puse a hacerlo. Ahí, tupi, 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 tupi. Casi todos los medios de comunicación, menos los de izquierda. Pidiéndome entrevista, tal. Que yo era en blanco. Está todo ahí claro. Claro, es que eso tiene que ser un shock de repente. Pasar de anonimato o que te contagien todos los medios de comunicación. Tiene que ser... Guau. Sí, que además es que intentaba no hablar con ninguno. Solo hablé con el mundo que nos hicieron un reportaje. Porque tenemos una amiga en común, que es la que lo escribió. Que se llama Leire Iglesias. Y la chavala, la verdad, es que escribe muy bien y es colega, ¿sabes? Entonces, estuvimos hablando por teléfono porque además ella ya conocía esa anécdota. Luca Constantini me llamó en plan cabrona. Lo has sacado tú a la luz antes de poder incluirlo yo en mi libro porque yo se lo había contado. Y tal. No hablé con nada. O sea, solo con ella porque me estaba dando un poco de... ¿De qué cojones, sabes? Que no, que no, que no, esto solo es un hilo de Twitter. Irónicamente, contigo no aplico el hermano a yo, si te creo. Porque yo recuerdo que hubo muchas voces que dijeron que te lo estabas inventando, que era un bulo. Sí. Que poderle ser no haría eso. Sobre todo la gente, mucha gente de izquierda empezó a decir, veis, reconoce que se lo inventa. Porque al final del hilo luego añadí como, no sé si al día siguiente, cuando vi que eso se estaba yendo un poco de madre, añadí que evidentemente yo no consideraba que lo que hicieron ni Pablo Iglesias ni Monedero fuese algún tipo de delito o algo perseguible ni punible. No lo consideré acoso. Pero sí que ahora mismo, bueno, pues puntualizando que el contexto en el que estamos actualmente, este tipo de situaciones, se pueden entender como acoso y como agresiones sexuales para muchas chicas por culpa de la mentalidad que Podemos ha impulsado. Para muchas chicas, que es el feminismo de Irene Montero, de la Beatriz Jimeno y todo el circo de nanos, bueno, de nanas, que les ha salido alrededor. Pero las ideólogas son ellas. Sí, yo de todas maneras, tomando tu testimonio, sí que consideraría acoso lo del tercer integrante, el que te siguió. Lo de Pablo Iglesias no, lo de Pablo Iglesias me parece un torpe intento de ligar, muy, muy, muy torpe, muy torpe, pero lo del tercero a mi parecer sí que sería acoso o por lo menos intimidación. Fíjate que, o sea, el pavo no me llegó a parecer, no me llegué a sentir súper intimidada, mira que era joven, pero porque el tío tampoco se comportaba o a mí no me daba la sensación de que estuviese yo en peligro. Yo creo que el tío era muy pesado y que le daba igual que yo le dijese, mira tío, vete. Entonces ya hubo un momento que dije, joder, vale, pues sígueme si quieres, te voy a dejar, te voy a cerrar la puerta de la casa, las narices y me voy a ir a acostar tranquilamente. Sí que se te hace bastante incómodo porque es rollo, bueno, en fin. Pero es que ya hubo un momento que además dije, joder, el pavo este me va a acompañar, me va a seguir hasta mi casa. Puedo hacer esta situación muy incómoda y asustarme o digo, joder, al principio le dije que no, tal. Pues luego ya hablé con él, pero no hablé con él en plan, ay, cuéntame, no. No, rollo, bueno, yo vengo aquí a estudiar, tal, no sé qué, por no hacer eso algo violento y algo más incómodo de lo que ya podía ser para mí. Que luego ya el momento más súper incómodo fue cuando el tío estaba ahí en la puerta de mi casa en plan, bueno, ¿qué? Y yo como que, con no, no, adiós, ahí te quedas, le derretó la puerta en la cara y me fui a mi casa. Pero no me fui temblando o con una sensación de, oh, no, no, depende más o menos cómo te tomes ese tipo de situaciones, que evidentemente hay situaciones en las que hay un puto tío que te puede hacer sentir miedo, pero yo esa no. Luego también está la que cuento del tío que era colega mío, que me despertó sobándome las tetas, que fíjate, no me gusta contar ese tipo de cosas de mi vida íntima. Pero yo no quería denunciarlo a él públicamente. Yo lo que quería era que él lo leyese, supiese que sé eso, que me acuerdo de eso y que no estaba dormida. Y sobre todo también lo que quería es que muchos del entorno de Podemos, periodistas de público, me escribieron diciéndome, ¿es este verdad? Y les dije sí. Qué fuerte. Es que es increíble porque de alguna manera es como haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, porque va saliendo información y resulta que los más machistas al final resultan ser ellos, porque es que son cuestiones horrorosas donde no se respeta para nada la intimidad de las personas. Y luego ya el caso de Pablo Iglesias, que prácticamente se ha formado un harén y que se está valiendo de su posición política y de su posición social para tener acceso a potenciales parejas, me parece lamentable lo siguiente. El tema del personalismo de Pablo Iglesias también te digo que a mí no me causó sorpresa, porque si recuerdas cuando se presentaron a las europeas, que fue la primera vez que... Lo de su cara. Exacto. El logo de Podemos era Pablo Iglesias. Entonces yo creo que ya apuntaba maneras de cierto narcisismo y tal. No, es que claro, a mí nadie conoce al partido, pero a mí me ven mucho en la tele y tal. Bueno, sí, tenía cierta relevancia en televisión, pero tampoco es que fueses aquí... No sé, no eras el David Bisbal de la política, chico. Eras el tío ese rojillo que... A mí es que siempre me ha dado mucha vergüenza ajena verlo así en plan... Bueno, cuando se ponía así en la silla de la sexta noche y empezaba... Bueno, es que yo creo... A vacilar al personal. Que yo decía, pero por favor, ¿por qué haces ridículo? Entre ese y el monedero, que yo los vea, decía, pero por favor, ¿por qué a esta gente los sacan en la tele? Que es que... Yo no lo entendía. Pero bueno. ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo para bien o para mal tengo familia en Venezuela. Para bien o para mal. Que alguien dirá, el meme de Chupito, ¿no? Venezuela, no. Yo tenía contacto con ese discurso populista. Porque en Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías intentó vender socialismo cuando la idea de socialismo estaba muy denostada. Porque año 98, imagínate, la Unión Soviética había fracasado, estaba muy mal visto, las economías estaban todas abrazando la libertad de mercado. Y de repente él quería buscar ese resquicio por el que meter esas ideas. Y él empezó por negar. Su vinculación al socialismo, de hecho llegó a criticar a la tiranía castrista. Y comenzó a hablar de somos los de abajo, vamos a por los de arriba, hay que acabar con la casta, con los oligopolios, con la élite. Entonces, yo tenía como anticuerpos. Y a mí nunca me convenció. Pero yo reconozco que en la coyuntura que estaba atravesando España, con todo el tema ese del bipartidismo, de la corrupción, de esa dicotomía entre la manera de vivir del ciudadano que había perdido su fuente de ingresos con el empleo al explotar la burbuja del ladrillo, mientras que los políticos vivían tan bien. Y tenía un discurso que sí que podía sonar novedoso, que sí que podía resultar irreverente contra las élites, contra el establishment. Y tenía bastante peligro. Lo que pasa es que yo creo que el PSOE lo supo domesticar bastante bien. Supieron domar a la bestia. Joder, joder, si la supieron domar, lo único que les ha hecho falta es darle un poquito de poder para tenerla bien domesticada. Es que es lo único que les ha hecho falta. Entonces, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. O sea, el discurso de Pablo Iglesias en una época post-crisis de... Porque se dice, habla de la crisis de 2008. En España yo creo que la crisis gorda fue en 2011. Y con un país que lleva con unos niveles de paro muy altos desde los 90, todo el tema de eso, de la corrupción, que fueron además a partir de 2011 hasta 2016, yo creo que es cuando se estaban los mayores escándalos de corrupción de la democracia. Y eso, coño, también hay que tener en cuenta que eso lo persiguió la fiscalía. O sea, hubo, joder, el mundo, yo me acuerdo, el mundo de Eduardo Inda sacó y destapó muchísima mierda. ¿O qué diario? Sí. No, pero cuando él... Ah, ¿cuándo estaba en el mundo? Sí. Sí. Destapó muchísima mierda. Y ahí hubo una cierta labor ciudadana, tanto por parte de las instituciones como por parte de los medios de comunicación, que ayudaron a darle un poco la vuelta, a sacar la podredumbre, por lo menos hacerla visible. Y claro, en ese contexto ya el discurso, aparte con lo que tú has dicho, el discurso de Pablo Iglesias era, bueno, aquello era la leche. Aparte de ello, llevan estudiando a los populismos y a los teóricos del populismo y a los posmarxistas mucho tiempo. Yo creo que lo que hicieron fue meter un poco el rollito más teórico, granchiano de Rejón, que Rejón eso como que lo ha reconvertido y ha hecho su propia mezcolanza. Sí, Chomsky hipocó también un poquito de lo que dice de Granchi. Todo lo posmoeste y posmarxista que se puede meter ahora mismo en un cajón desastre que vale para todo. Y yo creo, lo de la transversalidad, lo del happy flowerismo este, que tanto hablan de la izquierda malasañera y tal, eso yo creo que es muy ínigo, pero el discurso más duro del socialismo, marxismo, como disfrazado no, pero envuelto en las teorías populistas de La Clau, de Ernesto La Clau en Argentina, que funcionaron también, bueno, en toda América Latina, y teniendo lo que ya han hecho ellos con la Fundación CEPS en Venezuela, en Venezuela, en Bolivia también. El gran problema que atravesó Venezuela es la falta de libertad de mercado, que es lo que produjo el desabastecimiento con aquellas políticas de regular los precios, aumentar el salario, de recalificar la moneda, porque las reevaluaciones de la moneda ya van tres, Bolívar, Bolívar fuerte y Bolívar soberano, cada vez más devaluada, una inflación galopante, el sector productivo totalmente arrasado. Luego todo el mundo le echa la culpa al bloqueo comercial, qué rollo, tío, en serio. El principal socio comercial de Venezuela es Estados Unidos, y creo que el séptimo socio comercial de Estados Unidos es Venezuela, con lo cual el bloqueo tiene la espina muy corta, pero bueno, independientemente de eso, cuando tú tienes fusionado el aparato político, tanto de la oposición como del oficialismo, con el narcotráfico, como es el caso de Venezuela, ahí difícilmente puede solventar nada, porque es que los propios narcos son los que controlan el país. Ahí tienes a Diosdado Cabello y a sus sobrinos, tienes a Nicolás Maduro, tienes al Pollo Carvajal, que ahora lo tenemos que enviar para allá, tienes al testaferro de Maduro, que lo tienen detenido en Cabo Verde, que lo van a extraditar a Estados Unidos, o sea, tienes una cantidad de mierda impresionante, y está saliendo la flote. Y el tema, lo más importante de esto, es los vínculos que hay de Venezuela con Cuba, con España, con Bolivia, con Ecuador, y recientemente con el Perú y con Venezuela, con lo cual eso, cuando explote, la mierda va a salpicar absolutamente todo. Hay otro tema que sí que dominas más, y por el que también te has dado bastante a conocer, que es Oriente Próximo. De hecho, he coincidido contigo en dos ocasiones, para comentar la situación de Afganistán, como el conflicto arabo-israelí. ¿Cómo ves ahora los movimientos que están habiendo, que son muy interesantes y son clave para entender la geopolítica? Oriente Medio siempre ha sido como, sobre todo a partir de, a raíz de la Guerra Fría, de que terminase la Guerra Fría, de que cayese el telón, de la caída del muro de Berlín, ya con las primeras intifadas que se hicieron por parte del gobierno de Bush padre, y después de la guerra Irak-Irán, que terminó a finales de los 80. Pues yo creo que, como que las proxy wars y el tablero de juego, sobre todo militar, se trasladó un poco allí y se dieron las grandes luchas, o la continuidad de la lucha de las potencias por mantener su hegemonía en una región que, bueno, aparte de que es rica en petróleo y en ciertos minerales, tampoco se ha debatido una guerra por quién se queda con el petróleo de Oriente Medio, porque eso Estados Unidos lo tenía muy bien ganado con los grandes reinos, las petromonarquías, como se dice, ahí no ha habido conflicto per se, bueno, podemos hablar, no, Irak, el petróleo, de Irak se sacó más que de petróleo, se sacó muchísimo más en la reconstrucción del país con las contratas norteamericanas. O sea, yo creo que fue como en un momento en el que el mundo está hipermilitarizado a raíz de guerra fría, la maquinaria de la guerra da muchísimo beneficio, sobre todo a las potencias más tochas, estamos hablando de Estados Unidos, por supuesto, estamos hablando de Rusia también, aunque, bueno, Rusia ha salido bastante debilitada y la huella rusa se ha visto más en la guerra siria, que a mí me ha parecido muy importante el papel de Rusia en esa guerra y esa gran entrada, de nuevo, rusa al panorama político y militar dentro de la región, que me ha parecido muy correcta y me ha parecido, vamos, lo mejor que podrían hacer. Así es como yo puedo entender la presencia militar de un país extranjero en una región para apoyar, como lo que ha pasado en Siria, para apoyar a un régimen aliado al que se están intentando ventilar. Sí, pero el eje de Pekín y el eje de Washington tampoco están atacándose entre ellos, se están empleando títeres para que libren sus propias guerras. Sí, lo que pasa es que si tú te das cuenta, en los últimos, vamos a hablar del momento más tocho, donde ya entran ahí toda la maquinaria militar occidental, sobre todo, es a partir de 2001. Porque, bueno, el gobierno de Clinton estuvo dándole bastante duro a los iraquíes con operaciones como la operación Sorro del Desierto, en la que básicamente estuvieron debilitando el país a base de bombardeos a infraestructura, sobre todo. O sea, dejaron a medio país a oscura y empobreciendo bastante, intentando debilitar a Saddam Hussein. Saddam Hussein es como ese tío que se quería encargar en Estados Unidos. Todos los gobiernos, sí o sí, y el único que al final consiguió fue el de George Bush. Pero, más allá de eso, la presencia china militar en la zona, no la hemos visto. Es decir, sí, puedes decir, bueno, es que ellos tendrían, prestarían cierto tipo de apoyos logísticos, apoyos de inteligencia poquita. Sí, entablar relaciones comerciales con ciertos gobiernos que no nos gustaría tanto, pues, por ejemplo, Irán, etcétera. Pero, bueno, con Irán todavía no se ha abierto un conflicto bélico en la zona. Claro, entonces, yo la presencia china en la zona es que no la he visto. Yo creo que ha sido como una zona donde llevamos ahí eso, pues, en la maquinaria de guerra, vamos a hacer nation building by nation destroying. Y a mí me parece que tiene un poco sin sentido este tipo de... Sí, estoy hablando de memoria, así que seguramente me equivoqué con las cifras, pero creo que China ha realizado en Irán una inversión de unos 3.000 millones de dólares, si no recuerdo. Y estoy hablando de memoria y probablemente me equivoqué con la cifra. Cuando Estados Unidos comenzó con las sanciones a Irán, llegaron al acuerdo este, pero luego hubo una comisión de investigación franco-inglesa, donde encontraron centrifugadoras, si no recuerdo mal, eran 150.000, que estaban enriqueciendo el uranio para hacer armamento nuclear, no para las... Que voy a regañar a Sergio, que está por aquí gritando. Vale. Sergio, por Dios, deja de gritar, cierra la puerta, tío. He puesto el aire acondicionado un poquillo. Vale. Ya, perdón. Sé lo que es convivir, sé lo que es convivir con otro youtuber. No, tío, dudo que Vicky grite tanto. No, no grita tanto. Y bueno, lo que decía que... Lo del enriquecimiento de uranio, que a ver, yo es que siempre lo he sido más. Además, hace poco estuve, bueno, estuve hablando con un cliente mío del Curro. Él trabaja en eléctricas aquí en España, de renovables además. Pequeños productores, o sea, las que están puteadas por las grandes. Y me contaba, dice, pero si es que los iraníes eran la tropa bufi. Si es que lo han intentado, pero es que no saben cómo. Y lo han intentado y cada vez que lo intentan se les pilla. Entonces, ellos lo hacen, pues sí, con propósitos civiles, sí, construir plantas nucleares, electricidad, etcétera. Pero ellos tienen su programa top secret. Entonces, yo no creo que ese es algo que haya que ridiculizar hasta el punto de echarte la risa porque son unos torpes. Porque sí que es cierto que es un gobierno que lo lleva intentando. Pues por eso, para mí, sí que en parte yo apoyaba el acuerdo nuclear desde Obama. Sí, ese acuerdo nuclear sí que implicaba realmente un ojeamiento constante. Es decir, no vamos a afirmar, para mí no era un papelito de, bueno, me comprometo a no desarrollar armas atómicas. No. Era un papelito de, vamos a tener ahí ojeadores constantemente. ¿Y a qué os damos a cambio? Pasta. Eso lo necesitáis bastante. Levantamos ciertos términos del bloqueo, etcétera, etcétera. Vale. Pero, bueno, fue una decisión que desde el Partido Republicano no fue una de estas cosas que Trump, no fue una de las idas de olla de Trump, de esto de, ah, no, esto, había muchísima oposición ya dentro de Estados Unidos, incluso por esa decisión de Obama dentro del Partido Demócrata. Pero, pues bueno, ¿por qué? Porque no se fían, no se fían, no quieren tener un socio comercial como Irán. ¿Por qué han decidido eso? Claro, y es que ese vacío que dejaron las empresas con las sanciones, las empresas occidentales, es lo que ocupó China. De todas maneras. Pero igual también pasa en Venezuela. Claro. Y en muchos otros países, los chinos van allí donde pueden. Y si son zonas que no tengan ese monopolio norteamericano, pues sí, porque están en conflicto, tienen problemas diplomáticos, tal, pues allí que me meto y allí hago mi business. O sea, y yo creo que los chinos sobre todo, esta nueva ruta de la seda, ese concepto de la nueva ruta de la seda, yo creo que se está viendo sobre todo en África. En África estos tíos te llegan, te montan una fábrica, de lo que sea, yo que sé, de caucho, pum, te hacen no sé cuántas plantas, eso sí, lo llevan todos chinos, los ingenieros son chinos, ellos lo único en lo que invierten es en una formación básica de la mano de obra que necesitan. Pero, coño, dan trabajo, los beneficios, evidentemente, la mayoría se lo quedan ahí, bueno, no sé. Se están filtrando unos vídeos, si quieres te pongo uno, de palizas que le... No, 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 los chinos dan palizas a los africanos, eh. No me extraña, a ver, no me extraña en el sentido de que los chinos no van a ningún sitio a acabar con la pobreza y el hambre. O no son para nada, o sea, no hay nada más racista que un chino. Los derechos humanos para los chinos son esa cosa, esa cosa de la que se ríen y nos llaman a nosotros tontos. Ah, mira los subnormales de los derechos humanos, ja, ja, ja. Mirad nosotros que, bueno, pues, os estamos dando 20.000 vueltas en casi todo. Es que yo creo que los chinos perciben el tablero político, lo perciben como algo que es a medio o largo plazo. Nosotros no podemos hacer eso porque somos democracias. Entonces no puedes llevar a cabo decisiones que no sean cortoplacistas porque tú buscas la reelección. Y tampoco puedes llevar a cabo políticas impopulares. A ellos se las suda reprimir a los hongoneses porque, total, no van a votar en contra. Yo te digo, la sociedad china, por ejemplo, muchas veces que hablamos de los problemas de integración que tenemos aquí en España o en Europa con la inmigración, sobre todo, pues, árabe y musulmana porque es que hay muchas diferencias y se crea un choque cultural. Yo digo, joder, tío, pero es que aquí también hay muchísima inmigración china. No generan ningún choque cultural, pero tampoco se integran. Es decir, y hablamos también porque crimen chino hay. O sea, hay un huevo de mafias de tráfico de personas china. O sea, incluso prostitución, etcétera. Y, claro, entonces te quedas un poco como... Es muy, muy interesante la sociedad china o la forma de cómo son los chinos en ese aspecto. No es algo a lo que yo aspire en la vida o aspire como sociedad, pero sí que creo que es algo que nos conviene analizar bien. Y por qué no, a veces se puede coger algo positivo. Ha habido dos testimonios que han sido escalofriantes. Uno lo dio una profesora de ciencias políticas de origen senegalés de aquí de España sobre el trato que dan a toda esa población subsahariana que vive en China, pero el segundo era todavía peor. El segundo era de una norcoreana que escapó de China a Estados Unidos, siguió testimonio, y narraba que el gobierno norcoreano las había vendido a ella y a otras mujeres del ámbito rural para el pago del carbón, porque Corea Norte tiene un modelo productivo sustentado en el carbón, no en el petróleo. Todavía no han hecho una transición energética hacia el petróleo. Y el padre de Xi Jinping, que no, de Xi Jinping, no, perdón, de Kim Jong-un, que no recuerda, Kim Jong-il, que me llamaba. Kim Jong-il. Determinó que para saldar esa deuda que tenían con China por el carbón iban a venderles mujeres. Y esta chica narró cómo las prostituían, pero, bueno, no era prostitución, era trata de blancas directamente, cómo las tenían esclavizadas, para el uso y disfrute de los chinos. Y, pues, bueno, ya te puedes imaginar, jornadas intensivas, palizas, amenazas, un auténtico drama humanitario, que evidentemente, pues, lo que dices, al partido no creo que le interese demasiado, no lo considera como su problema. Pero es que el resto del mundo tampoco, porque mientras aquí estamos todavía condenando el colonialismo, oh, no, porque por culpa de los franceses y de los ingleses están las cosas como están, rollo. Bueno, ahora mismo hay esclavitud, hay una potencia económica mundial que está haciendo, pues, estas cosas que me dicen. Bueno, es que en África yo no me quiero ni imaginar cómo nos tratan, pues, poco menos que como perros. Y cómo tratan a las mujeres, cómo tratan también a la minoría esta de los uigures, que tienen una zona fronteriza, además, con Pakistán, con Afganistán. Y, o sea, yo creo que en China probablemente se habla de los países donde más se viven sistemáticamente, pero sistemáticamente, los derechos humanos. Y eso a nadie aquí en Occidente le importa, pero igual que a nadie aquí en Occidente le importa, la feminista, los talibanes matando mujeres o poniéndoles un velo. No les importa. Bueno, sobre todo ahora mismo tienen un relato que es el de, bueno, los talibanes son los buenos, se acabó la guerra, la invasión imperialista norteamericana y vuelven las cosas a ser como tienen que ser. Y el rollo, no sé, me parece que se os está yendo muchísimo la perola. Pero muchísimo, muchísimo. O sea, yo no me creo a quienes llamáis fascistas estemos más escandalizados por los derechos de las mujeres, de los niños y, en general, de la población en este tipo de países que los que aquí se abanderan por los derechos humanos. A mí me parece brutal. Sí que es cierto, para mí ya es como, hay algo de cinismo en todo eso, porque ya, mira, yo me acuerdo, el primer trabajo que tuve fue en el CIPRI, que es un think tank que hay en Suecia, en Estocolmo. Y ahí hacen todos los ratios mundiales anuales de guerra. Todas las estadísticas que tú quieras sobre cualquier conflicto armado, te lo ponen. Está muy guay porque ahí es donde te ponen todos los datos actualizados de la industria armamentística, tanto rusa como, bueno, te ponen los top mundiales, tanto la rusa, muy chula, como la americana. Y yo me acuerdo que me tiré un año y pico haciendo conteo de muertos, tío, de bajas civiles, por edad, hacíamos, porque basándose en estadísticas, en fuentes oficiales, pero también estimaciones, periodistas de guerra, fotos, todo lo que podíamos pillar, cualquier tipo de información en zona de conflicto, a mí me tocó Oriente Medio, sobre todo. Y veías, porque ya no era solo ver números, es que era ver vídeos, ver cualquier tipo de información que tal. Y te impacta tanto que llega un momento que dices, te da igual, como que te insensibiliza de alguna forma a hacer conteos de muertes diarios, ¿sabes? Es una locura. Se llega al grado de cinismo, como tú comentabas, creo que la palabra cínico es bastante apropiada. El cínico viene de perro y es al final ver a la gente como perros. Se trabaja más como cifras, pero porque de alguna manera tú quieres alejarte de ese drama porque si le pones cara, dices, me cago en la puta, que es que estamos hablando aquí de tantas personas con sus familias, con su futuro, con sus sueños, con sus metas, que ya no, ya no porque nos han finiquitado. ¿Cómo evalúas tú que se va a dar ese choque cultural que hay entre las personas que están llegando del mundo islámico con el derecho romano, con el estado de bienestar, con la democracia liberal europea? Porque sí que se está produciendo en algunos puntos problemas de integración. Hemos visto los varios no-go de Malmo, de otras regiones de Suecia, Francia, Bélgica, Holanda, que está siendo bastante clamoroso porque de alguna manera parece que los estados europeos son incapaces de hacer llegar a determinadas comunidades donde el grupo demográfico mayoritario es esta población que proviene sobre todo de la zona de Pakistán, Norte de África, etc. ¿Esa igualdad frente a la ley, esos derechos humanos, ese trato respetuoso a las personas independientemente de su orientación, de su sexo? Claro. Yo creo que, o sea, donde probablemente más problema en ese ámbito te veas, tenga, será dentro de estos propios barrios no-go-zone. Es decir, con esa población puedes pensar mucho en los chavales, las chavalas, incluso las personas mayores allí que están sometidas a sus propias leyes. Que yo creo que eso, a quienes más afecta al final es eso. Me acuerdo cuando salía el artículo este que salió, no sé en qué periódico, hace una semana, sobre las muertes, los asesinatos a mujeres que no se están contabilizando en Alemania por asesinatos por honor. O sea, a mí, yo aunque me tenga alguna relación con un chico musulmán, es muy difícil que a mí este me haga un asesinato por honor. probablemente, si yo crezco en el seno de una familia así, mi hermano puede llegar a hacerme eso. Es decir, que yo creo que al final las mayores víctimas son los de su propia etnia, pero yo, es que a mí me parece un tema muy complicado que no está dentro del tablero político de ninguna formación. Bueno, sí que los hay, pero solo se atribuye a la derecha. Entonces, desde la izquierda se cierran en banda, no quieren tener esta discusión y yo creo que es una discusión muy importante, teniendo en cuenta que Europa se va a nutrir mucho de esa migración porque tenemos una crisis demográfica del copón y se necesita gente joven y están viendo que por ahí estaría la solución, pero claro, es que esta solución tiene que ir con un debate público y reconocer dentro de los partidos de todo el ámbito político que esto puede dar lugar a problemas, que Marsella ahora mismo es un problema en Francia. Yo creo que los franceses y sobre todo la población civil francesa está empezando, bueno, está empezando, es que ellos sí que tienen un problema, o sea, más gordo porque tienen muchísima más inmigración árabe o magrebí, ¿por qué? Por cuestiones coloniales. Pero porque es algo más histórico, las primeras oleadas de inmigración en Francia empezaron en los 60, a nosotros las primeras pateras que nos empezaron a llegar de forma oleada fue en 2004 o 2005. Entonces, yo veo que hace falta este debate que esté abierto y que toda la sociedad civil hable de ello, los partidos políticos también, porque es que si no, no hay soluciones. Es que si no, no hay soluciones. Si se encora en un espectro del panorama político y los otros como que lo o lo criminalizan o simplemente se ponen de perfil, no quieren hablar del tema, pues es que puede surgir ya un problema más gordo de que haya grandes partes de la sociedad que es que lo entiendan como algo totalmente rechazable cuando es una realidad que creo que nos vamos a tener que comer tarde o temprano. Es como una de la panza en rosa. Sí. Y ahora mismo se ve, coño, en Dinamarca ya empiezan a hacer cosas rollo, pues por ejemplo, hace poco sacaron una medida de los inmigrantes que no tengan trabajo, no pueden optar a ninguna ayuda del Estado. ¿Por qué? Porque es que saben que tienen un problema porque han sido muy, muy permisivos y están teniendo problemas sobre todo de índole económica, yo creo, más que en Dinamarca, no es por ejemplo como en Suecia que sí que se ha liado muy petarda con zonas de tiroteos día sí día también. Qué rollo. Claro. No se abre este debate en el seno de Europa, como cada país se lo come un poco a su manera. Francia ha producido películas animadas que blanquean el acoso como algo romántico por parte de un joven muslito, una joven francesa. Francia la está cagando mucho también Cuties, fue una cagada bestial. Yo la vi y me quedé un poco en plan, tío, ¿por qué hacen esto? Es que yo, qué necesidad. Mira, yo con Cuties entiendo, gracias Pudo por cierto, muchísimas gracias por ese paso de Superchat, yo entiendo la finalidad de Cuties que es denunciar como los menores que están expuestos a determinadas redes sociales pueden llegar a emular lo que para ellos son influencers, por ejemplo, tiktokers que bailan con poca ropa o que ganan dinero con... Claro, luego tienes a niñas de 12, 13 años haciendo eso, yo solo puedo llegar a entender, pero si tú decides hacer un casting de menores de esa edad donde tienen que bailar twerk y pones escenas explícitas donde desenfocan los genitales o una serie de cosas obscenas que se dan en la película o menores, tú lo que estás haciendo es material para los pedos. Usando a esas niñas, es que eso siempre se ha hecho en Hollywood poner a chavalas, aunque sean adolescentes, siguen siendo menores y el mensaje es el mismo, el mensaje para cualquier padre que tenga una hija con un teléfono móvil, que bueno, niñas de 12 años con teléfonos móviles, no, sí, hoy ya sí, hoy ya sí, absolutamente, pero coño, hazlo con chavalas de 15 años por lo menos, ¿sabes? No me jodas, es que eso es obsceno, es que ver a niñas pequeñas, porque además la problemática era un poco la misma, los problemas dentro del seno de una familia tradicionalmente africana, conflictos que se dan más además en la adolescencia que en esa infancia tardía o preadolescencia, es que yo no lo entendí muy bien, o sea, yo digo, pero porque hay niñas, o sea, si el mensaje es igual con chavalas de 15 años que siguen siendo niñas, pero no tanto como para que de pie a que unos desviados, porque es que eso sí que son desviados, tengan material y darlo, porque yo puedo entender el tema de la pedo y todo eso, a mí me parece un tema que es bastante complicado y que yo creo que no, o sea, yo muchas veces y es que me puede llover hostia, podéis ver muy por mi parte, muy frívolo, pero intento empatizar con una persona que tenga este tipo de atracción que no haya hecho nunca nada, que no haya hecho nunca nada. La distinción entre el pedo y el pede. Sí, entonces, es como, tú, ¿cómo de jodida tienes que estar tu vida? Porque yo entiendo que, o quiero pensar que la mayoría de estas personas no cometen ningún tipo de actos ilegales o lo intentan. Y hablamos ya de distribución de porno, infantil, que eso es absolutamente tal, pero imagínate que eres, o sea, tío, ¿qué te pasa? ¿Tienes ese problema? ¿Qué haces? ¿A quién acudes? Es ahí donde está el conflicto. Si tú pones al mismo nivel al que no consume este tipo de no por y que nunca tocaría un niño, pero tienes ese problema con el hijo de la grandísima peutea, bueno, que la madre no tiene la culpa, pero con el cabronazo que hace daño a un niño y dices, claro, es que entonces esa persona no va a pedir ayuda, no va a pedir tratamiento porque sabe que se lo va a condenar. Entonces, es una mierda porque dices, ¿cómo lo solucionamos? Porque si, evidentemente hay que condenarlo y hay que perseguirlo, porque hay que proteger a los menores, a los niños, exacto. Pero por otra parte, si no les das algún tipo de ayuda, van a estar callados, reprimiéndose hasta que ocurra la desgracia. Exacto. Entonces, yo siempre tengo esa cosa de, a ver, por ejemplo, a mí, esto de Estados Unidos que también me parece muy controvertido, lo de las listas que tienen públicas de gente que ha cometido delitos sexuales. O sea, y estamos hablando de peña a la que pillan, yo qué sé, cerca de un parque infantil con la chorra fuera meando o lo que sea de noche y tú ya eres un sex offender. O te pillan en una playa con algo impúdico y ya tú eres un sex offender. ¿Sabes? Y ahí es que no paran a valorar el contexto de la situación o que estés haciendo algo contra alguien o patiso, ¿sabes? O sea, te hablo de un parque infantil en el que no hay niños a las 2 de la mañana, ¿sabes? Ando o alguna movida así. Bueno, esto evidentemente son casos muy puntuales, pero que vas ahí a la lista, ¿eh? Yo sé que es muy jodido, tú no puedes decir un día en plan a tu entorno, oye, mira, pasa esto, pretender que no te vean inmediatamente como una amenaza. También es algo como tantal de ciertos grupos de ayuda o psicólogos especializados, psiquiatras, yo creo que tiene que haber cosas así, pero claro, tienes que acudir, tú también. Y luego, yo creo que Michael Jackson tenía algo muy raro con los niños. No, sí, sí, vamos a hablar de eso. Es que precisamente por eso te digo lo de retrotraerse a la infancia de las personas, porque el padre de Michael Jackson era un maltratador que los tenía los Jackson Faye haciendo jornadas intensivas de baile y de canto. Claro. Y lo privaron de su infancia. Y él intentaba de alguna manera recrearse en eso que le habían arrebatado estando con niños. No sé si él les llegó a hacer algo malo. Yo eso tampoco. Claro. Entonces, este es el caso de muchos de ellos. Los privan de su infancia, tenían traumas y luego intentan compensar esas carencias que han tenido de la ausencia de la infancia en el estadio adulto. Y ese no está el problema. Yo no sé si Michael Jackson les hizo algo en términos sexuales a los niños. Yo quiero creer que no. Pero, desde luego, y eso es algo palpable y que nadie puede decir no, este hombre no tenía unas relaciones normales con los niños y yo si fuese madre no permitiría que mis hijos tuviesen la relación que tenían esos niños con Michael Jackson. Pasa que, claro, es Michael Jackson. Si es tu vecino Pepe, ni de coña dejas a tus hijos un fin de semana con tu vecino Pepe. Que es muy infantil, que no, tío, te parece un creepy, pero bueno, lo veían como una estrella del pop. Ahí sí que estaba el poder de Michael Jackson, que era él. Os lo pago todo, dejaba el niño. Ahí hay otro elefante, Rosa Fer, ahora que lo comentas. ¿Por qué están tan sobre representados en las altas esferas los PDE? O sea, es una realidad. O sea, hay un montón de casos de personas que tienen cierto grado de poder, figuras de autoridad como profesores, pero sobre todo, ya te hablo de grandes empresarios, políticos, etc. Bueno, a lo mejor es que las personas que más pronuncian son sociópatas. Los sociópatas están sobre representados en las altas esferas. Y un sociópata tiene problemas para entender las convenciones sociales, las normas de convivencia, los límites morales, tiene esos problemas. Entonces ya eliminas esa barrera. Es decir, no puedo hacer esto porque está mal, no la tienen. Pero luego hay un tema que yo te quería comentar que esta es una percepción mía, pero también creo que las políticas educativas están fracasando porque los jueces de arreglar el problema lo están agravando porque no sé qué edad tienes tú, yo tengo 30 años, cuando yo... Tú eras del 90, ¿no? 91. Yo del 92. Estamos los dos igual. Entonces has recibido la misma educación sexual que yo, que tú ibas y te explicaban el uso del preservativo, te hablaban de las enfermedades de transmisión sexual y te hablaban de los embarazos adolescentes. Una cosa, vamos a decir, coherente, ¿no? Está bien. Genial. Lo básico. Para prevenir. Claro, pero de repente dicen, no, la educación sexual tiene que ir a un nivel más y tuvimos el plan Escuela de Navarra y ahora se pretende dar clases de estimulación y de descubrimiento. Bueno, la ley CELA lo lleva incluido, el tema de la educación sexual entendida como que hay que darle a niños que no tienen capacidades cognitivas para entender de qué se les está hablando lo que es la masturbación, el sexo oral. Pero a niños pequeños o adolescentes. Niños pequeños. Porque eso a mí me lo explicaron en tercero de la ESO. Sí, pero ahí ya tenías capacidades cognitivas para entender de qué te hablaban. Pero a un niño no. Entonces, si tú le das un halo de diversión a el sexo hasta ellos tan tempranos que no tienen capacidades cognitivas para entender las consecuencias a largo plazo de las decisiones y sobre todo no tienen capacidad ninguna de comprender qué es eso de la autopercepción, del sexo, las relaciones, tal, psicoafectivas, sexuales. niños menor, o sea, en serio, de primaria. Sí, de primaria, de primaria. Entonces, me da la sensación de que, de seis años comentan aquí en el chat, de que eso los hipersesualiza y que eso es el caldo de cultivo perfecto para que estos niños que decidan experimentar, porque les han dicho que eso está muy bien, sean corrompidos por malas personas adultas que se aprovechen de esa simpatía que les genera todo esto ahora, de repente a los niños porque así se les ha educado. Entonces, creo que precisamente debería hacerse lo contrario, de advertir, mira, hay gente mala, desconfía de extraños que se te acerquen sin explicarte sus intenciones, cuando esto ocurra ve a tu profesor, cuando esto ocurra coméntaselo a tus padres, no, todo lo contrario. Entonces, a mí me preocupa bastante eso. O sea, pero es que a mí me parece esto de coña, tío, porque luego lo que te están enseñando en el instituto es si un chico te dice guapa tres veces acude a alguien, denúncialo, si notas que es más pesado de lo normal, tal, y a niños, o sea, es que, no sé, me parece un poco del revés, ¿sabes? Creo que también la obligación de un padre dentro de la decisión de que has tenido hijos es responsabilizarte de que esa educación sea que tienes que dar tú. A mí mis padres, y mira que yo vengo de un entorno de una familia tradicional, mis padres son conservadores, pero sí me lo explicaron. O sea, ¿tú te acuerdas cuando vamos al pueblo lo que hace el toro con la vaca? Pues mira, las personas también porque tal, 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 tal. O sea, yo sabía lo que hacían las personas, pero muchas veces no se tiene esa charla. Pero igualmente, sí, pero igualmente eso se te explica, o sea, la reproducción eso te lo explican en primaria, ¿vale? Como algo aséptico. Así se reproducen los seres humanos. Tú ahí flipas. ¿Por qué flipas? Yo me acuerdo de preguntarle a mi madre, mamá, ¿esto? ¿Esto es en serio? Y mi madre sí, pero eso pues lo hacen los mayores y ya está. Tú ahí ya aparcas esa idea, yo por lo menos y muchos niños también aparcan esa idea de vale, si eso lo hacen los mayores, ya seré mayor, pero vamos, que es que ni siquiera te escandalizo. O sea, lo que es la reproducción. Luego ya cuando tienes, yo creo que a partir de los 11, 12 años ya empiezas a entender cierto tipo de cosas, pero sobre todo yo me acuerdo que estas cosas las hablábamos pues entre el grupo de niñas en el cole. Pues he pillado a mis padres, pues ya, ya, ya. Claro, y descandalizaba y decías, pero claro, ya estás en etapas muy previas a que te baje la primera regla, ya sabemos que las niñas maduran un poco antes que los chicos, ya empezamos a entender un poco más cómo funcionan este tipo de cosas, sobre todo yo hablando entre nosotras o con tu hermana mayor, con tu prima. Claro, es que las nuevas formas de segregación en Estados Unidos a mí me parece muy estúpido, a mí me parece muy estúpido porque es lo mismo de antes, pero es que además me parece una doble trampa porque antes te lo imponían unas élites, te lo imponían los blancos, ahora te lo impones tú, se lo imponen ellos, o sea, que eso es peor, eso es incluso peor, eso es como, eso es mente esclava. mira, ¿te acuerdas cuando Kanye West la lío petarda, se viralizó en redes porque, no, espérate, no una de las liadas y das de olla de Kanye, fue porque le estaban haciendo una entrevista en TMC, que es como una cadena muy de salseo, y el tío dijo, vamos a ver, llevamos 400 años de esclavitud mental, o sea, y esto de autosegregarse por convicción, esto es la esclavitud mental al mil por mil y es que el Kanye West tenía toda la razón del mundo, pero yo, ¿qué me estáis contando? aparte del tío, mira tío, yo soy un negro, que me he criado en China, mis padres eran profesores de universidad, me he hecho rapero sin pegar tiros en la calle y sin tener 20.000 tatuajes y sin pasar por la cárcel, soy millonario y vivo como Dios, el único problema que tiene ese tío es que tiene una enfermedad mental, que padece bipolaridad, trastorno bipolar, pero, rollo, me estáis diciendo a mí que no se puede hacer, perdona, si se puede hacer, lo que no tengo de... Perdón, pensé que tenías tener... No, eso lo que no tengo es la mentalidad de esclavo que tenéis todos aquí, los del BLM y refiriéndose a ellos, lo que pasa es que la gente en prensa, o sea, lo sacó todo de contexto y se rieron de él como diciendo la esclavitud se abolió hace 200 años, no sé qué, vaya tío, paleto y rollo, no, no, sabéis lo que quería decir y queréis ridiculizarlo otra vez porque está cucu, pero estaba muy lúcido. Gracias, Delis Wolf, ojalá tengas ración, yo veo una generación de blanditos, bueno, eso es complicado, está eso de tiempos duros crean hombres fuertes, hombres fuertes crean tiempos fáciles y tiempos fáciles crean hombres débiles que crean malos tiempos. Morgan Freeman tiene también una intervención brutalísima que le dicen ¿qué opinas del mes de la historia negra? Dice, yo no necesito un mes de historia negra porque soy americano y mi historia es la de Estados Unidos. Perfecto. Todo el año es mi historia y tiene más razón que un santo. Bueno, Thomas Sowell que es un pensador paleolibertario afroamericano, yo creo que es la persona que más ha contribuido a tirar por tierra el discurso identitario de la izquierda americana porque todos los postulados que nos llegan vienen de las universidades americanas, todo el tema de los espacios seguros, la apropiación cultural, etcétera. Y él dice, a ver, yo he promocionado por mérito propio, con esfuerzo y soy profesor de universidad. Todas estas políticas que subsidian a mi raza, lo único que está provocando es que no haya una promoción social porque está desincentivando que los afroamericanos se esfuercen. Y claro, ¿a qué ha conducido todo esto? Pues primero, a la segregación por barrios y segundo, a que la mayor parte de los hogares americanos sean desestructurados al punto de que el 55% de los afroamericanos carecen de una figura paterna y que son el 80% de la población carcelaria. Así que yo creo que va siendo hora de que se replanteen si el cambio tiene que ser en base a dar ayudas o por lo contrario tiene que ser educativo. Yo creo que tiene que ser educativo. Sí, sí, y de todas formas los grandes líderes afroamericanos que ha habido no han hecho poco o nada por entender cuál es el problema de la población afroamericana en Estados Unidos y lo único que han servido es para hacer de toque en político para lo mismo de siempre en Estados Unidos. O sea, a mí eso me parece demencial. O sea, el BLM, ¿qué cojones es eso? Lo único que han sabido hacer, el único logro del BLM ha sido saquear ciudades, portarse como orangutanes, literal, gente, blancos, negros, portándose como orangutanes. El único logro que han hecho ha sido humillar a la policía. Guau, vaya logro por los derechos civiles. Ya se ve el cambio en Estados Unidos. Dios mío, es que ha sido una idea de olla muy gorda. Y por supuestísimo a Fer por haber venido, muchísimas gracias. por invitarme. Además, que bienvenida. Todas las veces que he coincidido contigo creo que hemos tenido coloquios muy interesantes y bastante útiles. Sí. Y aprendo mucho contigo, ¿eh? Bueno, chicos. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos. Chao. Chao.